Mi corazón no puede estar sin ti amor, solo con tu calor Me siento en el aire, no tengo ningún dolor Quiero que me das color en la vida y que yo te llevo En la luna que tú eres como ninguna Dame tu cuerpo, dame tu corazón Te amo, dame tu corazón Y dame todo esto y te traigo el sol Dame tu cuerpo, dame tu corazón Te amo, dame tu corazón Y dame todo esto y te traigo el sol Un momento, dime qué estás haciendo No entiendo, por qué me haces sufriendo Un momento, dime qué estás haciendo No entiendo, por qué me haces sufriendo Mami, ¿qué me estás haciendo? Sabes que yo tengo un fuego para adentro Y no puedo estar sin ti Y yo me siento lento cuando no te tengo Sabes que mi alma pertenece a ti La forma de tu cuerpo voy a ser directo Me hace darte todo más y más a ti Y no regreto nada, yo sé que soy loco Pero soy loco solamente por ti Dame tu cuerpo, dame tu corazón Tu cuerpo, dame tu corazón Te amo, dame tu corazón Y dame todo esto y te traigo el sol Dame tu cuerpo, dame tu corazón Dame tu cuerpo, dame tu corazón Y dame todo esto y te traigo el sol Dame tu cuerpo, dame tu corazón Dame tu cuerpo, dame tu corazón Sabes que te amo, mi amor Dame tu cuerpo, dame tu corazón Dame tu cuerpo, dame tu corazón Dame tu cuerpo, dame tu corazón